Buenos días a todas y a todos, Ale por la agenda no ha podido estar el día de hoy, les manda un saludo, nos alegramos por estos espacios de diálogo y bueno, ya para entrar a compartir las reflexiones sobre la pregunta de qué problemáticas se viven a partir de la privatización. Bueno, como ya hace un ratito refería el doctor Pedro, el fray Julián Garcés y la coordinadora por un atollado con vida, que es el colectivo que acuerpa a las compañeras que hacen esta lucha en la región de Tlaxcala, surge en el año 2002, con reflexiones de desde 2000, acompañadas por un grupo de sacerdotes, religiosas, académicas y académicos, mirando como qué problemáticas se están afectando con mayor fuerza a los pueblos de allá. Una de las problemáticas de que desde entonces sale, desde hace dos décadas, son los daños a la salud por la contaminación. De tal manera que, digamos, los problemas no surgen sólo con los procesos de privatización de la concesión del agua y su tratamiento, son un proceso mucho más largo que desde nuestro punto de vista viene generándose por un proceso de industrialización descontrolado en la región Tlaxcala-Puebla, donde no hay procesos de regulación, no hay una lógica de sustentabilidad, de respeto a la vida comunitaria, lo que se favorece entonces es la privatización del agua para pasarla a las empresas, mucho detonado por la presencia de la Volkswagen y todas sus cadenas de suministro, donde cada vez más, año con año, desde entonces, no sólo va habiendo menos agua y con ello la desaparición de muchos elementos naturales, especies animales, plantas, plantas curativas, sino lo que se va generando también es un proceso de contaminación directa, particularmente hacia los ríos por parte de las industrias, y que a lo largo de los años, después de dos décadas, empieza a haber un proceso de afectación directa a la salud. Entonces la gente empieza a decir, bueno, ¿qué está pasando? De pronto empezamos a tener muchos enfermos de cáncer, mucha gente con daños renales. Actualmente, por ejemplo, el INEGI reconoce más de 11.000 personas en la cuenca que han muerto por neoplasias malignas, más de 3.000 por cáncer de colon, más de 1.000 por cáncer en la sangre y más de 1.000 por alguna neoplasia en órganos genitales femeninos. Si uno suma esto, que son datos de 2015 a 2019, si uno suma esos datos y los divide en el tiempo, pues resulta que se ha muerto una persona cada dos horas y media. Son datos muy graves porque, digamos, es una muerte un poco invisible, que no la vemos así como otro tipo de violencias. Pero bueno, la gente, las comunidades lo viven de manera muy cruda, porque no es sólo el hecho de que se la enferma, sino que intenta salvarla con sus propios recursos, en los que es la pobreza, no hay hospitales que aquí andan. Entonces, para nosotros la problemática es mucho más compleja que la actual ola de concesiones que se está dando en estos modelos extractivistas que nos decía el doctor Pedro. Bueno, en ese marco hemos venido haciendo esta lucha con las compañeras, hemos tenido que caminar por diversos procesos de visibilización. Digamos, una acción sistemática de los gobiernos siempre es la negación del problema, el cargarnos la carga de la prueba. Entonces, se empiezan diciendo, bueno, no hay tantos enfermos, no es por eso, demuestren que es por las industrias. Entonces, el problema es muy grave porque desaparece toda una cultura, ¿no? Y después nos empiezan a hacer entrar en estas lógicas de que ya no hay agua y por tanto hay que dosificarla, ¿no? Y que los pueblos no tenemos la capacidad de gestionarla y entonces tienen que venir empresas porque son más eficaces. Y con estos discursos de Estado, entonces, empiezan a fragmentarnos, a meternos nuevas lógicas. Y bueno, ahora, lo último que ha pasado en Tlaxcal es que nos ha tocado que una diputada, Marcela del Partido Morena, ha asumido una iniciativa al Pleno para ser analizada. Y bueno, en principio es una... el primer documento de trabajo que conocimos, pues es una copia de Querétaro, que pues ya ha tenido muchas críticas. La actual es una ley que habla de un enfoque de derechos humanos, sin embargo, cuando uno entra a los contenidos, pues realmente no garantiza ningún derecho humano. Desconoce este papel que tenemos los grupos comunitarios, que si hemos logrado suministrar el agua a nuestras comunidades, a diferencia de sistemas operadores que existen en las ciudades, que si lo cortan, se plantea la instalación de medidores, que bueno, acá en Pueblo ya tienen la historia de qué pasa. Nosotros decimos un poco respondiendo a la cantidad de agua que necesitamos. Ajá, ¿y qué pasa con todos estos animales de traspatio, con todas estas hortalizas que tengo en mi casa? O sea, ni 100 litros me van a alcanzar y eso no es negocio, es vida. Entonces, por ahí vemos los problemas que se están detonando. Muchísimas gracias por seguirte al fin. Bueno, pues muy buen día para todas y todos. Para nosotros es muy importante este espacio, porque es articularnos y ver la complementariedad de nuestras luchas y esa complejidad de la que hablaba el compañero, porque es muy importante plantear que hablamos desde nuestra realidad, desde dónde nos aprieta el zapato. Pero la realidad es que cuando vemos dónde nos aprieta todas y todos, es todo un mapa donde estamos viendo la realidad que estamos viviendo y que nos empuja. En 2013 nacimos como Asamblea Social del Agua y nacimos precisamente con este proceso de privatización que ya estaba desencadenado, pero que lo vivimos de manera más clara desde el marco legal y el marco institucional. En ese sentido, nacimos para enfrentar este fenómeno, pero este fenómeno también nos ha ido transformando. Y nos ha ido transformando porque la visión que teníamos como seres más urbanos en ese momento y urbanas era esa visión de que, ah, el problema que se viene con la privatización es que cuando abra el chorro no va a llegar la suficiente agua. El problema es que me van a incrementar la tarifa. El problema es que voy a tener un problema en el sentido del servicio, de la calidad del agua. O sea, es lo fenoménico, lo que inmediatamente veíamos. Pero la problemática real y que fuimos desestructurando es que esto era producto de reformas estructurales y de un modelo que denominamos neoliberal y que estaba empujando para poner el agua como una mercancía, como algo que no era vida, algo lejano a nosotros. Y así lo veíamos, el agua lejos. Pero después, conociendo, después de irnos organizando, que no éramos la única lucha, que había otras luchas, como la de los pueblos, como la de la Sierra Norte, contra los proyectos de muerte y demás, fuimos descubriendo, primero, el derecho humano al agua, pero una visión todavía muy antropocéntrica, donde el agua estaba alejada de nosotros y nosotras. La veíamos como un uso, como un servicio. Y cuando escuchábamos a los pueblos decir que el agua, ¿cómo la puedes vender? ¿Tú venderías a tu madre? ¿Venderías a tu padre? Entonces, ¿por qué vendes el agua? Porque el agua es un sujeto, es un ser vivo. Pero todo esto ha sido un proceso. Un proceso donde hemos, en un diálogo de saberes, hemos ido aprendiendo de otras y de otros. Y como seres urbanos y urbanas, todo esto nos ha costado. Y nos ha costado porque nos hemos enfrentado, primero, al oscurantismo y a la manera de operar de los gobiernos, en ese momento panista, en el 2013, que es el que privatiza el gobierno de Moreno Valle. Hace un cambio a la ley de agua que él mismo había aprobado en diciembre del 2012. En septiembre del 2013, reforma la ley para poder privatizar. Pero además tiene que tener la aprobación de los cabildos. Y entonces, empiezan a aprobarlo. Primero, el mismo día que se reforma la ley, en el Congreso, en el Cabildo de Puebla, con el presidente municipal actual, que en ese momento era presidente Eduardo Rivera, aprueban la privatización del agua en el municipio. Entonces, con todo esto, en el 2014, ya se da el proceso donde entra la empresa concesiones integrales SADCB, que es propiedad fundamentalmente de un consorcio que viene de Agua de México y que tenía en ese momento capital también de otros países, de Estados Unidos, y de capital que venía supuestamente de Sudamérica, pero que luego nos damos cuenta que es del grupo Atlacomulco. En ese sentido, el problema es cómo todo viene de concesión, de concentración, pero también de un modelo de gestión, donde son pocos los que aprovechan y es todo lo que nos explicaba Pedro. Y al enterarnos de todo eso y ver todo eso, nuestra lucha va por la defensa del derecho humano al agua, pero también por la defensa del agua como un bien común, como un bien público y como un sujeto vulnerado y vulnerable de derecho. Esto es, el agua es un ser vivo, el agua no es algo que está allá, forma parte de las dos terceras partes en mi cuerpo, sin ella no puedo vivir. Entonces, ¿cómo me van a decir que con lo mínimo voy a vivir? Que voy a vivir con 20, 25 litros, 100 o 125. ¿Y por qué no? Tengo que defender el agua. Y así nos nació la conciencia y la vamos construyendo. Gracias. Gracias, Maru. Para los compañeros de Pueblos Unidos. Buenos días a todas, a todos. Nosotros somos compañeros de los Pueblos Unidos de la región cholulteca y de los volcanes. Como bien lo comenta la compañera Vale, pues durante décadas nos hemos organizado para defender el territorio y todo lo que implica. Pero para esta participación vamos a hablar de tres problemas específicos que tienen que ver con la privatización del agua, con su saneamiento. y uno de ellos es justo como lo comentan las compañeras la privatización del agua que en el gobierno de Rafael Moreno Valle en el 2017 se planteó para todo el Estado. El segundo punto es el proyecto de desechos industriales que pretendía realizar CEAS Puebla, la Comisión Estatal de Agua y Sanamiento en el río Metlapanapa es una fluente al río Toyac por parte del corredor industrial Ciudad Textil Hueco Tzingo y la tercera que se abordará en la segunda parte sobre la toma de la planta Bonafont del corporativo Danone que durante 29 años estuvo traficando con el agua de nuestro territorio. Entonces para abordar el primer punto nosotros nos enteramos de esta privatización del agua para todos los municipios del Estado de Puebla en 2017 a través de unos compañeros de la región que fueron los que denunciaron cómo estaba este problema y lo que implicaba la privatización. Es la reforma al artículo 12 fracción sexta de la ley de aguas estatales que en pocas palabras abría toda la posibilidad a la industria privada a administrar y suministrar el agua pero no solo eso también las cuestiones del drenaje y saneamiento. Lo que nosotros veíamos y estudiamos también es que nosotros tenemos pozos artesanales tenemos también amellales afluentes ríos que suministramos históricamente antes de que el Estado mexicano existiera pues ya nosotros como pueblo los trabajábamos y reproducíamos nuestras labores agrícolas con base en ello y también hay pozos de red de agua potable en varias comunidades en dos comunidades del municipio donde son comités locales los que administran su agua al entrar este proceso de privatización todos estos trabajos colectivos perdían representatividad jurídica y entraban a manos privadas ya sea del municipio nosotros nos organizamos con varios pueblos armamos lo que se llamó pueblos unidos contra la privatización del agua y durante meses estuvimos luchando para que este decreto que ya estaba en el periódico oficial se echara para atrás ya en el tiempo de Tony Galli este trabajo colectivo también con 11 municipios de la región pues permitió junto con otros trabajos en el estado de Puebla que solo quedaran justamente estos 5 municipios privatizados pero nosotros pues emprendimos esta lucha para poder seguir suministrando nuestra agua seguir siendo pueblos que trabajamos el campo la agricultura desarrollamos nuestras vidas comunitarias culturales con base en el agua de manera general esa es la organización que hicimos en ese tiempo este decreto se echó para atrás y en el 2019 este es el punto sobre la comisión de agua estatal de saneamiento el CEAS Puebla junto con el corredor industrial ciudad textil de Huejotzingo pretendió realizar un proyecto de entubamiento de aguas industriales directamente al río Metlapanapa este río Metlapanapa es parte es una afluente al río Toyac que como ustedes saben los compañeros ya nos comentaron es uno de los más contaminados del país que ha generado muertes de diferentes enfermedades puestos metales tóxicos lo que nosotros hicimos fue recorrer a todas las comunidades donde pasa el río Metlapanapa informando porque cabe mencionar que nosotros pudimos tener acceso al proyecto de ciudad textil un proyecto que posteriormente el estado del pueblo ocultó por cinco años donde tenía un estudio de un corporativo ambiental donde señalaba todos los metales pesados que esta planta desechaba metales pesados como plomo cadmio cobre acénico mercurio zinc que son provocadores de cáncer leucemia insuficiencia renal y con la base de la organización de los pueblos en asambleas logramos que este proyecto se aconsejaba traemos a coalición este punto porque hubo detenciones hubo órdenes de aprehensión detuvieron al compañero Miguel López Vega por tres delitos que fue obstrucción de obra pública uso de bombas molotov y también de daños a vías de la comunicación delitos que en su momento fueron descartados pero que en la actualidad pretenden reactivar y el 29 de este mes de marzo pretenden reactivar este proceso pero con él en la cárcel entonces son ciertas varias problemáticas que estamos viviendo pero que como pueblos organizados con base en la asamblea y nuestra autonomía hemos resuelto entonces agradecer el espacio y el tiempo gracias muchas gracias gracias muy buenos días a todas y todos los que están aquí presentes nuestro colectivo surgió en 2013 al igual que la asamblea social del agua en un inicio nos llamábamos poblanos en defensa del agua desde ese colectivo lo que exigíamos era la desprivatización del agua en Puebla porque como ya lo comentó mi compañera Maru presentaron la iniciativa en el Congreso del Estado y se aprobó Fast Track no hubo tiempo de discusión ni debate en torno a esta problemática desde esa fecha hemos estado organizándonos para defender nuestro vital líquido se organizaron marchas eventos solicitudes al Congreso del Estado pero nunca fuimos escuchados debido a que gobernaba Rafael Moreno Valle y pues también el Congreso estaba controlado por el PAN nunca hicieron caso a las atenciones ciudadanas lo que sí logramos que es muy importante resaltar es que logramos la organización ciudadana la derogación del artículo 118 bis el cual pretendía dejar a la concesionaria Agua de Puebla que ella pudiera establecer las cuotas las tarifas a su antojo sin que se pasara por la aprobación del Congreso del Estado ese sí fue un triunfo muy importante de la organización ciudadana tiempo después en 2020 nos reunimos nuevamente ya como colectiva por el bienestar social y empezamos a analizar otra forma de lucha de vía legal para poder defender nuestro derecho vimos que el tema de saneamiento era un tema muy importante así que decidimos organizarnos para presentar una demanda colectiva contra el incumplimiento de sanear las aguas residuales y también pedirle a la autoridad judicial que obligue a las empresas que nos devuelvan ese porcentaje que todos los usuarios hemos pagado cada mes o anualmente en nuestro recibo durante 10 años por un servicio que no realizan que es el sanamiento y también que obliguen a realizar el servicio de sanamiento es importante mencionar que el servicio de sanamiento es el tratamiento que le deben de dar a las aguas residuales para que cuando se regresen al río a la Seseca y a la Toyac vayan con los límites sin contaminación la ley hay normas que establecen cuáles son los límites máximos permisibles de contaminación por ejemplo la norma 001 de Semarnat de 1996 que actualmente está vigente y que deben de cumplir y también la declaratoria del río a Toyac y sus afluentes también establece que esa norma es más estricta todavía de la de 1996 pero está en vigor desde el 2011 y también establece es más estricta pero también establece los límites máximos permisibles que deben de cumplir los prestadores del servicio de agua en este caso pues es la empresa Concesiones Integrales mejor conocida como Agua de Puebla para realizar el servicio de sanamiento cosa que no están haciendo un grupo de personas cansados y preocupados de los abusos de la concesionaria nos reunimos en 2020 para construir un grupo ciudadano que plantara una vía legal ante estos abusos el colectivo está conformado por defensores de derechos humanos abogados ambientalistas expertos en la materia y pues también ciudadanas y ciudadanos que día a día pues pagan este servicio bueno cada mes los especialistas nos propusieron que la mejor forma de demostrar que la concesionaria no sanea las aguas residuales son a través de las inspecciones que realiza la conagua la comisión nacional del agua realiza inspecciones a las plantas de tratamiento en Puebla tenemos cinco plantas de tratamiento que son este Atoyac Sur Alceseca Sur Barranca del Conde Parque Ecológico y San Francisco esas cinco plantas de tratamiento se supone que deberían de hacer el servicio de saneamiento para liberar el agua para liberar el agua sin contaminantes cosa que no están haciendo entonces los abogados nos dimos a la tarea de buscar información pública y encontramos a través de transparencia este 11 inspecciones que han realizado la conagua de 2014 a 2021 donde se demuestra que no están haciendo el servicio de saneamiento y sin embargo lo están cobrando a todos los usuarios entonces estamos pidiendo a través de esa demanda colectiva que es exclusivamente por el servicio de saneamiento que obliguen a la empresa a realizar el servicio de saneamiento respetando los límites máximos permisibles de contaminantes que establecen las normas oficiales mexicanas y también que le regrese a cada usuario ese porcentaje que ha pagado durante estos 10 años por un servicio que no ha realizado perdón perdón diferentes demandas identifican hasta llegar a posiciones muy vanguardistas como identificar el agua como un ser vivo y donde la lucha ya no solo es por el acceso en términos de volúmenes sino del respeto sí al derecho humano pero también el derecho a los ecosistemas y de la propia agua a existir es un proceso el de privatización el que ustedes están indicando pues que agudiza los problemas socioambientales históricos como resultado de la urbanización de la industrialización y que se conforma pues como una este proceso de privatización como un círculo perverso que va agravando problemas de salud de acceso de inequidades esta defensa contra la privatización es entonces una defensa mucho más amplia que implica la lucha por el derecho humano por el bien común por los bienes públicos por la reconceptualización del agua como algo vivo por la defensa de espacios de gestión colectiva que han ido perdiendo personalidad jurídica y que incluso a veces son criminalizados y que son importantes que existan porque permiten la vida comunitaria y bueno este agravio ante la falta de la participación en la toma de decisiones se suma digamos a esta a esta digamos demanda porque las propias autoridades no siguen los procedimientos las leyes y las normas así que la lucha se conforma también no solo en la acción diaria cotidiana las resistencias sino también en el tema jurídico haciendo pues que esto sea un proceso cada vez más articulado y por lo cual es necesario que tengamos estos espacios de intervención pues muchísimas gracias a todas y todas por su participación vamos hacia el segundo bloque que tiene que ver con las resistencias hicimos el primero sobre las problemáticas tenemos este elemento que es muy complejo y que se retroalimenta vamos ahora al de las resistencias que ha detonado la privatización de las concesiones de agua potable y saneamiento desde los territorios y aquí el orden va a ser distinto va a ser el siguiente empiezan por favor pueblos unidos seguimos después con la asamblea social del agua continuamos con el fray Julián la colega ay Rafa buenos días reciban un saludo caluroso de pueblos unidos de la región cheloteca miren cuando se habla de privatización de agua considero o creo que en la mayoría de nosotros nos llega a la mente de que se está hablando del agua que llega a nuestras llaves porque hablamos de agua potable pero yo les preguntaría ¿qué pasa detrás de esto? están privatizando el agua que llega a la llave pero ¿de dónde viene el agua que les llega a sus casas? tenemos en la región tenemos problemas muy fuertes hay un pueblo que se llama Nealtican a lo mejor es decir Nealtican y el otro es Acuectoma donde hace años llegaron gente de gobierno a hacer pozos profundos para extraer el agua y traerlos a la ciudad de Puebla eso es lo que está sucediendo ¿no? y ¿qué está pasando allá en la región? la gente de los pueblos como Maru lo decía es un ser vivo y la gente lo considera como la hermana agua así se le llama para nosotros en los pueblos es nuestra hermana y tenemos que defenderla hasta con la vida esa es la razón por la cual nosotros iniciamos un movimiento donde buscamos cerrar la planta de Bonafonte ¿por qué? porque se estaba secando el agua de nuestros pozos en la región la gran mayoría de los pueblos tienen pozos artesanales no tenemos agua potable entonces tenemos que defenderla para que no se agote el agua de nuestros pozos y el día 22 de marzo del año pasado fue cuando decidimos cerrar la planta el 29 de mayo la misma naturaleza nos da la razón y se forma el socavón ¿por qué? porque había una sobreexplotación de agua en los acuíferos de nuestra región y para el 8 de agosto del mismo año decidimos tomar las instalaciones y clausurar el pozo ¿por qué? porque veíamos que los gobiernos gente de gobierno no hizo nada por investigar o por preguntar por qué se había llevado a cabo el planta y es cuando decidimos tomar instalaciones y dentro de las instalaciones se hicieron foros nacionales e internacionales congresos talleres hubo también crianza de animales teníamos cerdos teníamos borregos pollos fue un centro al cual le llamamos al Tepeno el Cali casa de los pollos y ese lugar llegaba toda la gente que quisiera llegó gente de otros países de Europa de Alemania de Francia de Inglaterra de América de Argentina de Panamá de Colombia de diferentes países y del país pues de todos los estados también llegaron a conocer nuestro movimiento nosotros cuando iniciamos este movimiento pues lo veíamos como único algo así aislado pero al paso de los días nos dimos cuenta de que era una punta de lanza lo que habíamos hecho pasa a la siguiente ¿qué es lo que tenemos? que a nivel nacional hay un saqueo impresionante de agua nosotros cerramos una planta porque estaba extrayendo un millón seiscientos cuarenta y un mil litros diarios de agua y vean lo que tenemos en la gráfica Coca-Cola está extrayendo cincuenta y cinco mil ochocientos doce millones de litros de agua al año y está embotellando uno punto dos litros de refresco por cada uno de los mexicanos somos ciento veintitantos millones de mexicanos es increíble lo que está sucediendo es la verdad que es para indignarse de lo que sucede esto es a lo que nos llevó el movimiento en el que nosotros estamos cada vez que nosotros checamos información nos indignamos más de lo que está pasando y vean quiénes son quiénes son los que están saqueando el agua en nuestro país actualmente ya se tienen concesionadas así les dicen ellos el noventa y ocho por ciento del agua mutable o que nosotros podemos consumir en todo el país ya no nada más son las refresqueras es de llamar la atención las que están en el negocio ya entraron también los bancos que tienen que hacer los bancos con el agua pues para ellos es un gran negocio a nosotros nos venden una botella de agua vamos a pensar lo más barato de un litro en diez pesos y Bonafon por ejemplo estaba pagando dos centavos por cada mil litros de agua que extraía la planta que nosotros cerramos pagaba sesenta y cuatro mil pesos anuales al municipio de impuestos o regalías o no sabemos cómo le llamaban ellos entonces el saqueo que se está dando en el país pues es por este tipo de empresas que ya vieron que el agua es un gran negocio y no lo ven como algo que es un derecho para la vida de todos nosotros gracias pues para dar seguimiento a lo que nuestro compañero planteaba el tema de la resistencia es cómo nos enfrentamos nosotros a este proceso de privatización y a irlo entendiendo en toda esta complejidad pues nos fuimos enfrentando como a este proceso de guerra de guerrilla frente a la empresa y frente a qué frente a cada embate que la empresa iba dando y cómo se iba sintiendo en las diferentes colonias y cuáles eran nuestros indicadores que estos vienen a ser también lo que a futuro van a ser los elementos de construcción de las contralorías lo quiero conectar para que le vayan dando seguimiento nosotros cuando descubrimos bueno el derecho humano al agua está en el artículo cuarto de la constitución federal tiene que cambiar la ley de aguas nacionales que es la que permite esas concesiones que es la que permite que haya un banco de agua porque hay registro de concesiones que se pueden vender y trascegar o sea toda esta parte de comercialización del agua lo permite la ley de aguas nacionales entonces nos fue creciendo la conciencia en nuestra articulación con la coordinadora nacional agua para todos y todas al ir viendo eso dijimos bueno cómo vamos a enfrentar por un lado en lo particular lo que le pasa a doña María a don Pedro a Raúl en su colonia entonces lo vamos a enfrentar cada uno solo no tenemos que organizarnos y una de las resistencias fue empezar a construir colectivos ciudadanos y comités en defensa del agua en las colonias nos alcanzó como ciudadanía y como espacio de asamblea para construir en alrededor de 100 colonias pero en Puebla en el municipio de Puebla hay alrededor de mil colonias o sea la complejidad además el municipio de Puebla se privatizó el 70% el otro 30% quien gestiona son juntas auxiliares a través de comités de agua que son esos sistemas locales de agua que algunos por usos y costumbres continúan la gestión del agua y esto no debemos desconocerlo porque la realidad es que si desde el Estado o desde la política pública no se resuelve la gente lo resuelve nuestros pueblos lo han venido resolviendo pero entonces en la ciudad lo empezamos a defender como planteando los indicadores del derecho humano al agua y el primer gran logro lo dijo aquí mi compañero y fue la reforma al artículo 12 de la constitución del Estado de Puebla que planteó hasta el 2017 que el agua era un derecho humano calcó fue un copy del artículo 4 y se puso en el artículo 12 con una lucha porque nos querían quitar la participación ciudadana hicimos una lucha en tiempo de Gali para lograr que quedara el artículo tal cual con participación ciudadana y reconocimiento a los pueblos todo esto entonces lo empezamos en lo particular a defender a partir de defender el acceso y la suficiencia por los tandeos que se han dado en todo el municipio y en los otros cinco municipios van seis municipios donde la empresa tiene presencia actualmente y entonces cuestionamos en el acceso los cortes de agua y drenaje somos el único Estado de los cinco que están privatizados donde en los municipios si debes te cortan el agua y el único donde te cortan el drenaje no importándoles el tema de salud ni los otros impactos y esto hay que registrarlo y hay que denunciarlo el otro tema es la asequibilidad la Organización Mundial de la Salud plantea que una familia no puede exceder de pagar más del 3% de sus ingresos en agua acá les vale y crearon seis estratos a pesar de esa reforma a la ley ellos siguen poniendo imponiendo las tarifas no es verdad que es el Congreso como tal la empresa da las tarifas y entonces nos las aplican pero la trampa va más allá de las tarifas nosotros hemos descubierto en investigaciones de la UAP pero también de la Ibero que el incremento ha ido más allá del 500% no es verdad que del 30% que ellos reconocen mucho más allá ¿por qué? porque los medidores son una trampa el medidor infla aire y ellos ponen ah, esta familia de repente triplicó su consumo y entonces de repente tú debes 10 mil pesos y entonces ¿de dónde vas a pagar si no tienes para pagar el agua? lo que se incrementó en el momento que se privatizó fue el 100% porque antes pagábamos mensualmente y cuando entra la empresa empezamos a pagar mensualmente te pusieron el medidor y no te preguntaron te lo cobraron en el recibo los recibos no llegan a tiempo y no te especifican todo lo que la ley de agua especifica que debe haber todo eso como asamblea del agua lo estuvimos combatiendo lo hemos estado combatiendo ¿cómo? con recursos administrativos con recursos jurídicos pero en una lucha colectiva nunca nunca hemos aceptado gestionar frente a la empresa porque no la reconocemos porque no reconocemos que una empresa deba dar el acceso al agua eso debe ser un bien común y por lo tanto debe ser el municipio por eso nuestro planteamiento es la remunicipalización pero no para volver al pasado nuestro planteamiento es un nuevo modelo de gestión un buen gobierno del agua que recoja las buenas prácticas de nuestros pueblos originarios y que recupere la participación ciudadana plena pero para ello necesitamos la participación de todas y todos que nunca ha sido suficiente este es el gran desafío que tenemos todos y todas no es responsabilidad mía ni de quienes estamos aquí es de todas y de todos porque el agua es parte de tu vida es parte de la mía y somos agua bueno pues me parece que digamos por lógica la primera resistencia que se ha generado es la organización de los más afectados y afectadas en diferentes niveles porque es luchar por la vida o sea de lo que estamos hablando es de que la gente de nuestros pueblos se está muriendo o se está quedando sin agua y hemos tenido que buscar muchísimas formas de generar esa resistencia porque hay un contexto donde el estado ha desviado el poder no para favorecer al pueblo sino para favorecer al modelo económico y desafortunadamente el modelo sigue avanzando o sea ahorita vemos que con el Neil Shory este este proceso que va a traer muchas empresas al país van a requerir agua o sea desafortunadamente todas las cadenas de suministro van a requerir agua y donde se instale va a haber problemas muy fuertes el caso Tesla ha sido muy discutido el propio Monterrey está diciendo no nos va a alcanzar el agua o sea hay una ilógica del modelo económico que en lugar de revertirse se sigue animando de manera perversa entonces bueno eso es lo que nos hace cada vez más decir tenemos que acrecentar los movimientos de resistencia y buscar todas las formas en nuestra historia ha habido de todo búsqueda de tribunales éticos como el TLA el TPP búsqueda de instancias nacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos para reconocer que el Estado no está garantizando los derechos humanos al agua al saneamiento que hay un proceso histórico donde no hay coordinación de las instancias estatales para poder dar una respuesta integral al problema y desafortunadamente a pesar de que eso se ha reconocido la recomendación que promovieron las compañeras las compañeras de la coordinadora se gestiona en 2011 hasta 2017 seis años siete luchando porque se reconozca y desde 2017 a la fecha no ha habido avances gubernamentales por este desvío de poder entonces digamos frente a ese desvío lo que nos queda es organizarnos y articularnos con una serie de actores actores que van desde los académicos es decir como bien decía Pedro hace rato pues si hay académicos pues que no tienen el valor ético que se ponen del lado de las empresas que validan programas gubernamentales ineficaces pero también hay un núcleo de científicas y científicos comprometidos en nuestro caso pues gente de la Universidad Autónoma de México de Tlaxcala de Chapingo de aquí mismo de la Ibero del instituto que dirige la doctora Valentina que han ido favoreciendo todo y fortaleciendo todos los argumentos de denuncia que tenemos y eso nos parece que es muy importante esa resistencia y hay que ampliar el año pasado en octubre pudimos hacer un foro que acuerpara a muchos científicos y científicas para exponer la problemática en esta complejidad multidimensional y nos parece que es otra resistencia importante que tiene que seguirse animando la creación de científicas y científicos que aporten esta lucha que se sumen como uno más también sabemos que hay pues todo un núcleo que no le interesa más que sacar el conocimiento pero no queremos una ciencia al servicio de las comunidades en nuestro caso también ha habido un asunto eclesial como una forma de resistencia ya decíamos nosotros venimos de procesos de la pastoral social y luego la pastoral de derechos humanos y bueno las compañeras y compañeros de los grupos comunitarios hace tres años que se hizo el plan diosiano de pastoral lograron poner en la diócesis como prioridad el cuidado de la casa común muy en la lógica del papa francisco y aunque parecen cosas que poco inciden en realidad no porque crean una nueva cultura una nueva interpretación de este cuidado de la creación de esto que nosotros ya teníamos porque nosotros en la práctica si no tenemos el hawai se nos mueren los animales si no llueve se nos cae la cosecha y no tenemos que comer o sea nosotros estamos profundamente vinculados con el agua por eso nos preocupa estos procesos de mercantilización porque quien va a tener si se vuelve una mercancía quien la va a tener quien tenga el dinero nosotros y nosotros no o sea así funciona el mercado cualquier cosa que sea de mercado se va a acceder desde la capacidad económica y los pueblos siempre somos no solo los desposeídos de los recursos sino de estos derechos humanos entonces nos parece que haya habido otra resistencia importante en términos de cómo se reconoce una nueva lógica religiosa para cuidar no solo el agua sino toda la naturaleza en su integralidad y bueno ahí también se ha creado una resistencia desde la visión de Cuenca hoy nosotras y nosotros creemos que todos los problemas están conectados o sea el problema de los compañeros que están luchando por el bosque que se está devastando por el gusano descortezador por el aumento de temperaturas en el valle pues tiene que ver con la recarga de los cuerpos hacia abajo no hay bosque pues no hay comida o sea nosotros comíamos hongos comemos hierbas del campo ahora no hay bosque o sea todos estos problemas se van conectando y la industrialización también va conectando los problemas o sea no se trata únicamente de toda esta devastación de la que hemos hablado sino incluso la generación de otros problemas de delincuencia incluso de trata de personas o sea nosotros nosotros hemos visto como donde se crea se asienta la industria hay hombres trabajando hay dinero económico y en automático los espacios de explotación sexual llegan porque ahí hay quien puede consumirlo entonces es una complejidad muy amplia y nos parece que esa conexión de problemas también posibilita una resistencia más amplia y bueno también hemos visto que los medios de comunicación si bien no todos pero hay una sensibilidad mayor cada vez de medios que se interesan a propósito nosotros con la jornada hicimos una pequeña publicación de los problemas de la cuenca y en la mesita vamos a dejar unos ejemplares para que pues quien guste se pueda llevar un ejemplar bueno pues bueno 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 en Puebla pues hemos resistido y luchado para defendernos en contra de los abusos de la empresa concesionaria Agua de Puebla como ya les mencionaba hace ratito decidimos organizarnos y presentar una demanda colectiva para poder enfrentar y defendernos sobre el tema del sanamiento para emprender una demanda colectiva la ley establece que deben de firmar mínimo 30 personas pero esas 30 personas van a representar a una colectividad mucho más amplia es decir a todos los usuarios del servicio de sanamiento según los datos de la propia empresa Agua de Puebla este ella brinda o tiene 400 479 479 mil usuarios del servicio de sanamiento entonces esta demanda colectiva está representando no solo a los 83 personas que firmamos la demanda colectiva sino que va representa a una colectividad mucho más amplia que son 479 mil usuarios o familias los que estamos legalmente demandando ante esta demanda colectiva la empresa ha presentado recursos legales para echar abajo la demanda colectiva por diferentes temas ha señalado supuestamente que hay falsificación de firmas nos ha acusado de comunistas también ha dicho que en lugar de demandar colectivamente que mejor se demande fiscalmente uno por uno porque sabe que si nos demanda o si la gente demanda uno por uno a la empresa pues es incosteable y legalmente no va a poder avanzar la demanda colectiva porque es muy muy caro y además por el servicio de sanamiento que es sin embargo es un es aproximadamente el 20% del recibo que paga mes con mes cada familia pero si eso lo multiplicamos por 12 meses y luego por los 10 años si es una cantidad para cada familia un poquito amplia pero aún así esa cantidad sería incosteable para llevar a cabo un juicio de manera individual por eso la vida idónea es una demanda colectiva porque si ese costo lo multiplicamos por los cerca de medio millón de usuarios que brinde el servicio que debería de brindar el servicio o más bien que cobra la empresa Agua de Puebla pues son cantidades millonarias que la empresa está cobrando cada mes durante esos 10 años sin realizarlo por eso es una vía idónea una vía adecuada para poder enfrentarnos y aparte es una herramienta que está pues están en nuestras leyes para poder enfrentarnos ante estas poderosas empresas y de sus de sus abusos nosotros pues este la demanda pues ya va avanzando bastante bien ya pedimos a la autoridad judicial que certificara los requisitos de la demanda y así lo hizo el tribunal federal ya certificó que cumplimos con los requisitos de esta demanda colectiva y procede esta demanda colectiva recientemente admitió la demanda colectiva las empresas han presentado como ya había mencionado diversas impugnaciones para tratar de echar abajo nuestra demanda sin embargo no se ha podido no lo han podido nuestra demanda va muy fuerte va fortaleciendo y pues vamos avanzando muy bien esa es una vía de lucha pero no la única también hay diferentes tipos de luchas aquí ya los compañeros han expuesto diferentes formas de luchas para defender el servicio tanto el derecho humano al agua como el sanamiento la demanda colectiva es exclusivamente por el servicio de sanamiento a la par también estamos la colectiva por el bienestar social también es integrante de otra iniciativa donde está la asamblea social del agua y otros colectivos para pedir una consulta ciudadana para desprivatizar el tema del agua para ese tema necesitamos recolectar el 2% de la lista nominal que es lo que establece la ley de firmas para poder presentar esa solicitud al instituto electoral y entonces el instituto electoral pueda convocar a una consulta ciudadana y desprivatizar el agua estamos ahorita en la campaña de recolección de firmas y pues es otra vía otra vía más para defendernos no la única y así como son esas dos vías una es la consulta ciudadana otra la demanda colectiva pueden haber más vías ciudadanas y sin embargo pues estamos implementando estamos fortaleciéndolas y pues para podernos defender y bueno creo que por el momento sería todo gracias gracias primero y antes que nada gracias por la invitación a la doctora Valentina y es un placer compartir esta mesa con ustedes creo que como académico es muy fácil venir y decir es una serie de cosas que dicen los libros que dicen las leyes es como quien alguien vea un choque por fuera y alguien que estaba manejando dentro del coche ustedes están dentro del coche ustedes son la resistencia literalmente en vivo y a todo color ustedes han sufrido han sido perseguidos son criticados no entendidos etcétera pero bueno este ¿cuáles son las problemáticas del agua? me retomo un poquito el anteriormente uno es un derecho humano y los derechos humanos no son que negociables ¿cuál es el problema de este derecho humano que está tanto en la concepción del artículo 4 como decía muy bien el doctor en su conferencia todo deviene de la observación número 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales ¿no? lo retoma el legislador y lo pone en la constitución el acceso a disposición y saneamiento del agua pero como saben absolutamente toda norma jurídica es que interpretar las y los magistrados del sexto circuito de aquí de Puebla llegan a una serie de amparos sobre el corte de agua a casa habitación y dicen no lo puedes cortar tienes que dejar el mínimo vital de 50 litros por persona al día y entonces su apago agua de Puebla necesito que me reconectes por favor y pues reconecte esto se va a una contradicción de Tesis UB a la Suprema Corte de Justicia y en octubre del año pasado quita ese criterio ¿ok? entonces ya no existe el mínimo vital es una desgracia ¿ok? entonces nada más dice bueno si se lo puedes reconectar siempre y cuando pruebes otra vez por decir a los compañeros otra vez yo tengo la clave de la prueba que me hacía el compañero siempre y cuando pruebes que tú seas vulnerable ¿no? que en tu vivienda haya vulnerables bueno entonces además de gastar en un amparo y en abogados y esperarme todo el proceso ya no tengo ese mínimo vital ¿ok? todo eso ¿qué tiene que ver? todo tiene que ver con el famosísimo estado económico neoliberal ¿ok? hay que ver todo en grandote que también aquí lo han aceptado mis compañeras y mis compañeros de mesa el agua al fin y al cabo ¿es un qué? es un bien material mercantil y así se ve en todos lados ¿ok? como decían ¿no? Estados Unidos nos debe agua pues ahí van unos dólares ¿no? yo me voy a tragar mis dólares en vez de agua ¿no? entonces eso quizá viva quizá en la vida ¿no? entonces hay que ver con un todo ¿no? entonces el agua es un derecho humano si está en la constitución si está en la observación número 15 del pacto si ya cuando empezamos a bajar pues quién sabe ¿no? ¿ok? hecho y entonces ahí vienen precisamente las resistencias de ellas y ellos como segunda característica empobrece a la ciudadanía ¿no? como muy bien decía la compañera inmediatamente que llegó la concesionaria pues en vez de pagar cada dos meses pagamos ¿qué? cada mes entonces literalmente se duplicó y entonces todo eso ha venido empobrecimiento a la ciudadanía este mi mamá pagaba 90 pesos el año pasado y hubo un ligero incremento hoy paga 102 dice hay 12 pesos no es nada pero si multiplicamos 12 pesos por los 479 mil usuarios que dejemos la mitad a 200 mil usuarios multipliquen 12 pesos por 200 mil ¿a cuánto da? literalmente varios millones de pesos ¿no? entonces eso va a empobrecimiento a la ciudadanía promueve la existencia digamosle de errores ¿cuáles errores? muchas y muchos de ustedes en sus casas de habitación llega el recibo de agua potable con errores ¿no? nos facturan siempre de más ¿no? nunca de menos ¿no? nunca dice ah no usted debe 20 pesos ¿no? ah no es que yo debía 80 una disculpa no siempre siempre se debe más no sé las computadoras son listas ¿no? el programador el de sistemas no sé qué pasa no hay inteligencia artificial no sé entonces existencia de errores en los sistemas operadores privatizados de agua ¿no? calidad del agua este se lo digo a mis estudiantes siempre cuando vemos el tema existe la NOM 127 SSA entonces a mí me gustaría que un norteamericano canadiense europeo viniera aquí a la Ibero a la casa de ustedes o cualquiera y ahora tiene la llave agarra un vaso y toma el agua ¿no? así así ah canadiense hecho está la NOM ¿se cumple? no, no se cumple entonces existe el marco legal sí pero no sé no sé no se cumple entonces es otra cosa de que nos debe la privatización del agua que es lo único que hace en flora ¿no? le echan un churro de cloro entonces de repente abrimos la llave apesta a floro sale blanca literalmente agua blanca más el sarro de Puebla pero bueno es lo único que hace pero no está cumpliendo con la NOM ¿ok? este lo que aquí decía muy bien el compañero en esto saneamiento de agua es otra cosa que nos debe en las privatizaciones de agua no hay que ver únicamente el saneamiento del agua por el saneamiento como tal siempre nos quitan ese derecho humano no únicamente disfrutar de este el agua que salga en sus descargas este no potable pero limpia dentro de los mínimos máximos permisibles este nos están quitando otras cosas también que padre que yo agarrara a mi princesa hermosa dorada y a mi escuintle y fuera a nadar al río Atoyaga un domingo ¿no? en el puente que pasó eso también nos lo quitaron casi nadie dice nada ¿ok? entonces no únicamente es el agua por el saneamiento sino ¿qué nos quita? ¿qué otros derechos? el derecho a la diversión ¿no? el derecho a la comunidad porque ahí también se forma comunidad ¿no? entonces va más allá simplemente de limpiar por limpiar si tenemos ríos lagos lagonas tierras pantanos más océanos contaminados si nos fijan otras cosas también ¿ok? algo que también nos deben las privaciones del agua es la no promoción del ahorro del agua ¿saben de campañas? ¿saben de campañas de ahorro del agua de limpieza del agua a nivel medios de comunicación por parte de las concesionarias del país? y yo no o son o si hay son muy escuetas ¿no? hay promociones por ejemplo de pago un año ¿no? famoso pago en la pero de ahorro de agua lo han oído te lo digo en serio quizá yo esté mal no sé ¿ok? esto deriva también en otra cuestión conforme al artículo segundo constitucional de derechos de los pueblos originarios o indígenas ¿no? del no respeto del derecho de las comunidades como decían muy bien los compañeros ¿no? no, tú eres ignorante ¿no? tú no sabes manejar nada oye, pero lo he manejado los últimos diez mil años no, pero no no es suficiente ¿no? yo tengo más experiencia tengo mis doctores mis doctores mis maestros mis maestros y yo sé más ¿no? tengo mis ejércitos y yo lo sé mejor todo conforme a criterios ¿qué? neoliberales pero en eso voy a terminar la exposición yo no voy a hablar como tal de resistencias no sé nadie para hablar de resistencias ellos creo que son mi labor pero hay que cambiar el sistema neoliberal no únicamente por el agua sino absolutamente por el sistema económico y el consumismo que vivimos si no cambiamos el sistema vamos a estar aquí en diez años aunque haya nueva ley perdón aunque haya nueva ley aquí vamos a estar en diez años y hay nueva ley pero no se respeta o hubo una interpretación neoliberal ¿no? como pasó ahorita con la jurisprudencia ¿no? pues sí hubo una nueva ley pero se ampararon la ley no es retroactiva yo tenía mis concesiones a treinta años entonces mi concesión apenas la la tuve en el de uno de dieciocho pues me queda hasta el dos mil cuarenta y ocho eso es de volar si no lo puedo entonces este entonces la ley no es retroactiva eso también hay que tener en cuenta ¿no? entonces aunque entre una nueva ley las concesiones se van a tener que quedar ahí hasta que terminen las concesiones los años de concesión ¿ok? hay que cambiar el sistema neoliberal si o no si hacer resistencia al sistema neoliberal ¿ok? y buscar políticas y políticos que vayan en contra del sistema neoliberal ¿ok? muchas gracias pues después de revisar qué problemáticas pero también qué resistencias ha detonado este proceso de privatización del agua potable y saneamiento desde los territorios pasamos a un tercer bloque y tercero y final que tiene que ver y justo como terminaba también el doctor no te suma ¿no? qué escenarios esperanzadores qué respuestas desde lo local desde los territorios desde la organización desde lo jurídico desde la acción colectiva desde nuestra vinculación pueden observarse ante este proceso complejo vamos a iniciar ahora la ronda y si quieren ya nos la pregunto para que no lo esté yo diciendo tal es asamblea social del agua la colectiva el fray Julián pueblos unidos y rato pues bien vienen las ventanas la esperanza las posibilidades y creo que los desafíos son muchos pero si los vemos en ese sentido de que lo que estamos enfrentando es un paradigma es un modelo que ha venido impuesto pero que el planteamiento viene cómo apuntamos hacia el buen vivir cómo apuntamos hacia un buen gobierno del agua creo que lo esperanzador viene siendo el reconocimiento al otro a la otra así como reconocer al agua como el otro y la otra a quien tenemos que cuidar defender salvaguardar como si nos salvaguardáramos nosotros y nosotras y también en ese sentido es reconocer al otro y a la otra como sujetos voltear y ver a mis compañeros y compañeras como ese otro sujeto y territorialmente también es plantear que el territorio va más allá de la delimitación política de la delimitación legal porque el territorio ¿quién le dice? que el agua solo va a correr en el municipio de Puebla o en los seis municipios donde está privatizado o en los 25 donde la ley de agua de Puebla planteó la privatización a partir del 2013 el agua corre por cuenca el agua corre por acuífero el agua tiene su devenir el agua tiene su territorio y es eso lo que tenemos que reconocer y ahí está la parte de la esperanza el reconocimiento a todo esto en este diálogo en esta horizontalidad que tenemos que lograr para hacer fuerza porque hoy por hoy no hemos logrado muchos cambios porque no hemos logrado una correlación de fuerza un músculo organizativo como decía nuestro compañero que es vital para poder avanzar y lograr esos cambios y esas transformaciones esa visión va a tener que estar presente en nuestras luchas y obviamente lo vamos ejercitando en la lucha del día a día y la conciencia nos nace cuando empezamos a defender por donde más nos aprieta el zapato porque cuando alguien llega a la asamblea social del agua llega porque tiene la amenaza en el papelito de que le van a cortar el agua y el drenar entonces por ahí empieza pero eso hay que articular lo práctico con los intereses estratégicos y el interés estratégico es la defensa de la vida defender el agua y los territorios es defender nuestra vida y en ese sentido plantearlo como que es a partir de esta defensa estamos generando otra forma de vida y esto otros modos de vida y que nuestra lucha va a articular la organización la formación con la multiplicación y con las transformaciones o sea nosotros tenemos como una manita y tiene cinco vías y las cinco vías se plantean en las vías que tenemos que plantear para la lucha o los doce consensos que nos planteaba Pedro son los ámbitos fundamentales en el caso del agua pero que se vinculan con la salud con la defensa del territorio con la soberanía alimentaria porque todo está articulado con el agua y en ese sentido la esperanza va a ser que en cada ámbito podamos construir comunidad o como nos enseñan los pueblos del sur Bolivia Ecuador Centroamérica en términos de construir comunalidad es vivir realmente en comunidad Pedro nos planteaba formas alternativas de gestionar el agua formas alternativas para limpiarla para sanarla para regenerarla para restaurarla y todas estas formas están contenidas en nuestra memoria creo que la memoria es fundamental recuperarla desde nuestros pueblos originarios y esa memoria articularla a las resistencias y a la acción colectiva eso es lo que vemos como esperanzador y que nos va a dar fuerza y donde está hoy por hoy la vemos aquí en Puebla en la lucha de quienes están aquí que nos articulemos contra la cala para defender nuestro atollaje que pudiéramos desentubar el río del centro de Puebla que lo entubaron y lo acabaron en ese sentido y tenemos derecho al paisaje y al patrimonio tenemos derecho a la estética tenemos derecho al arte que el agua encierra y nos lo quitaron en ese sentido como recuperarlo el otro sentido es recuperar en las formas de organización ese derecho humano pero entendiendo al agua como el todo que nos rodea eso yo creo que ahora en la consulta de Puebla ciudadana hay una articulación esperanzadora en nuestra coordinadora nacional agua para todos y todas está esto en la alianza con la lucha de los pueblos indígenas está en el reconocimiento de nuestras raíces y de lo que fuimos y de lo que somos y de lo que seremos esa mirada prospectiva y también en la lucha de los sindicatos porque somos trabajadores y trabajadoras todos o sea nos han desarticulado tenemos que resujetarnos no somos actores somos sujetos y sujetas eso considero que es lo esperanzador y lo que estos foros y este día mundial del agua recogen gracias a la mañana bueno pues como lo hemos visto ya lo había mencionado también el doctor Rafael la empresa solo busca hacer comercio a ellos no les interesa para nada nuestro derecho humano ni al abastecimiento de agua ni tampoco a realizar el servicio de saneamiento ellos totalmente están 100% enfocados en las ganancias en el comercio y así lo hemos visto porque es verdad en ningún momento hemos visto campañas para el cuidado del agua pero sí para hacer pagos anticipados sí para el cobro también si no pagan nos atrasan tantito ya le están poniendo recibos intimidando a la gente amenazándola que si no les realizan el pago los van a multar los van a mandar a buro de crédito les van a cortar el agua en algunos casos han cumplido esas amenazas cosa que como ya se ha mencionado es totalmente ilegal pero lo que sí estamos contentos y hoy celebramos es que esta demanda colectiva por el servicio de saneamiento ya se admitió ninguna bueno la empresa no impugnó la admisión de la demanda colectiva tuvo oportunidad para impugnarla sin embargo no lo hizo lo que impugnó fue la certificación de la demanda colectiva ya los tribunales están resolviendo hasta ahorita los tribunales nos han dado la razón la demanda colectiva va y actualmente formalmente es un hecho que 479 mil familias o usuarios del servicio de agua estamos demandando a la empresa concesiones integrales mejor conocida como agua de puebla por este servicio que es saneamiento que es muy importante para tener un derecho humano a un ambiente sano porque cuántas enfermedades no hay cuántas enfermedades no se están viendo se nos han documentado por la contaminación de estos ríos lo que hace la empresa como les comentaba cuando entra el agua de todo el drenaje las aguas residuales entran a la planta de tratamiento que se llama afluente entran después la planta de tratamiento lo que debería de hacer es sanear hacer un tratamiento para quitarle todos esos contaminantes y después cuando ya sale de la afluente que es la salida de la planta de tratamiento lo que debe de hacer es que esa agua ya debe de ir limpia o si no limpia al 100% así con los límites que establecen las normas mexicanas actualmente deben de cumplir la norma 001 de la semana de 1996 esta está vigente desde el 97 está publicada en el periódico oficial también deben de cumplir con la declaratoria del rato Jack y sus afluentes el centro en vigor desde el 2011 sin embargo no están cumpliendo con estas dos normas y próximamente en este mes y en algunos años estará en vigente estará en vigor la norma 001 de la semana pero de 2021 ya la norma viene establece la forma de cómo va a ir entrando en vigor por etapas y eso ya se verá pero al menos hay dos normas vigentes que debe de cumplir la empresa Agua de Puebla y no está cumpliendo y no está cumpliendo porque la Conagua ya ha realizado 11 inspecciones y el resultado de las 11 inspecciones en estos 10 años que lleva concesionado el servicio de agua el resultado es que no lo hacen y por ello los ha multado y los ha multado este otra vez vi una nota que hacía la suma de cuánto es lo que los multó y la multa son de 2 millones pero si sumamos o comparamos esos 2 millones de multa por estos 10 años con lo que nos está cobrando mensualmente la empresa a los 479 mil usuarios es muchísimo mayor es infinidad de veces más grande lo que cobran que lo que están este porque lo que pagaron para la multa les alcanzan hasta para 1500 multas más por eso no les interesa el sanamiento ellos lo que les interesa nada más es el negocio seguir cobrando y pues a través de esa demanda colectiva vamos a impedirlo vamos a ya pedimos a la autoridad este judicial que obligue a las empresas a la empresa mejor dicho a realizar el servicio de sanamiento cumpliendo con las dos normas oficiales vigentes y también y si se llega a ganar la demanda colectiva este que le regrese que le pague a todos los usuarios ese pequeño porcentaje que ha cobrado durante esos 10 años por un servicio que no se hizo porque supongamos que en el mes que viene ya empieza a hacer el sanamiento ok entonces ya será futuro ya va a ser el sanamiento lo que pasó como va a regresar el tiempo y a realizar un sanamiento que no hizo en 10 años ya la contaminación ya estuvo no se puede echar atrás entonces es un servicio que cobró y que no hizo entonces tiene que regresar a esas personas ese dinero que cobró injustamente y bueno nada más para finalizar se pueden contactar a través de nuestras redes sociales en facebook demandas colectivas contra las carencias de agua en Puebla en twitter arroba demandas Puebla esta twitter no solamente es para el tema de sanamiento ese tema es en general para todas las problemáticas relacionadas con el tema del agua o puedes escribirnos a través de whatsapp al número 222 134 38 17 a través de esos números y de esas redes sociales nos pueden contactar para solicitar información de los avances de esa demanda colectiva y muchas gracias desde la reflexión que tenemos los pueblos de Tlaxcala creemos que lo más importante es el fortalecimiento de la organización comunitaria y entendiendo comunidad como los diversos espacios colectivos que se pueden ir articulando y tiene que ser un proceso digamos lo que vemos es que se logran dar pasos o resistir en la medida que resistimos en el tiempo y nos articulamos entre nosotros con otros actores de tal manera que eso sí permita ir haciendo esto que hace rato nos decían en la ponencia inicial pasando de la protesta a la propuesta nosotros sí creemos que tenemos que plantear un modelo de vida y tiene que irse colocando en el escenario público allá sí hay una propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca y el resarcimiento del daño a las comunidades digamos entonces esto es un proceso que incluso puede cuestionar otras maneras de ver la solución pero hay que dialogarle o sea nosotros por ejemplo cuando vemos la ley que se está proponiendo en Tlaxcala y se dice la cultura del ahorro la cultura del ahorro es usa cada vez menos agua es más si puedes no la uses pero nunca se cuestiona la cultura del ahorro del agua en la industria nunca entonces digamos ese modelo nos parece muy importante de ponerlo visible es decir es que quienes usamos la mayor cantidad de agua no somos las comunidades no somos las personas es la industria y quien arroja los peores contaminantes es la industria no somos nosotras y nosotros nosotros si por nuestros contaminantes fuera nos darían diarreas no nos darían cánceres eso no sale de nuestras casas entonces ese modelo es diferente porque incluso en el proceso de saneamiento allá el cuestionamiento que hacemos es porque hay industrias que se conectan al drenaje municipal entonces aunque vaya la planta de tratamiento no va a servir porque la planta es biológica no trata por un lado por otro porque nos tenemos que hacer cargo del tratamiento de las aguas residuales si ellos son los que nos están matando y es mucho más complejo porque allá hay tubos en los corredores donde se juntan todas las sustancias de las industrias y se recombinan entonces eso puede hacer potencialmente más peligrosos los tóxicos y no hay regulación para las industrias entonces nosotros decimos no que las industrias se hagan cargo de sus contaminantes que no vayan al drenaje y creemos que tiene que ser que el derecho al saneamiento tiene que ser asumido por el Estado porque tiene que ver con estos otros derechos como la salud o sea eso se tiene que garantizar y el recurso tiene que rediscutirse nosotros decimos eso se le tiene que destinar recurso público porque es la escala cómo es posible que le destinan recurso para promover la tauromaquia y no hay recurso para atender estos problemas o la propia trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual entonces digamos estos modelos nos parecen importantes de discutir en el marco más amplio la propuesta la pueden conocer igual en la página del prejulean en el face ahí pueden descargarla y bueno nos parece importantísimo seguir dialogando entre las comunidades la academia para ir construyendo una cultura del cuidado de los bienes comunes del agua como ya dijeron como un ser vivo no como una mercancía entonces nos parece que es el horizonte y bueno viniendo de esta inspiración pastoral nos parece también que es un proceso de larguísimo plazo tanto como luchar con el patriarcado se va a luchar con el neoliberalismo donde quizá no veamos su fin pero digamos en la analogía de Moisés es Moisés tampoco llega a la tierra prometida pero la ve de lejitos ¿no? y eso nos han enseñado los abuelos a decir alguien tiene que caminar para allá porque los abuelos también nos enseñaron y eso no me dejará mentir nosotros comemos de los árboles que otros sembraron y nosotros tenemos que sembrar para que los otros y las otras coman bueno con el agua es una analogía muy parecida hay que iniciar esta resistencia y caminar hasta donde no sea posible bueno nuestro planteamiento nuestro pensamiento parte de las acciones que nosotros hemos realizado y que han tenido un impacto directo en nuestro territorio y analizamos pensamos que no es el cambio a una reforma a una ley que de principio es criminal que no contemple y que nos deja fuera que tiene lógicas del capital y que permite la explotación el despojo la represión la destrucción de nuestro territorio hoy se cumplen dos años de que cerramos esa planta traficante de agua bonafón más de mil trescientos millones de agua de litros de agua está libre en nuestro territorio reactiva la flora la fauna tenemos nuestros pozos y esa agua también llega acá y eso lo hicimos con construcción comunitaria con base en la autonomía y lo que nosotros tenemos como historia en nuestros pueblos ese colector de desechos tóxicos industriales que pretendía el SEAS Puebla está parado se clausuró imagínense que hubiese pasado en un tiempo de pandemia con un río contaminado con tóxicos que provocan cáncer insuficiencia renal transformaciones congénitas pues eso lo paramos como pueblos y no hay privatización del agua en nuestro territorio pasamos el agua de nuestros pozos seguimos trabajando el campo sembramos nuestras semillas por la organización comunitaria por la construcción de autonomía porque no queremos cambiar de capataz no queremos que ahora no sea concesiones integrales la que nos privatice el agua y nos cobre que ahora sea el Estado nosotros queremos seguir autogestionando nuestra agua porque sabemos cómo reproducirla cómo convivir con ella y lo que nosotros creemos pensamos es la autonomía la libre determinación de los pueblos la que en verdad va a transformar todo esto y va a lo hemos demostrado va a cambiar pues todo este sistema de muerte que es planetario bueno este el tema del agua como que parece ser muy complejo ¿no? y que es un tema que no tiene salida yo lo veo de otra forma si ustedes se dieron cuenta en la última lámina que les presenté estaban los grandes saqueadores del agua en el país y en todo el mundo por todos lados hay empresas transnacionales que están robando agua yo me pregunto ¿por qué han llegado a ser tan poderosas esas empresas? ¿quién les da lo que requieren para poder crecer para poderse mantener en el mercado? pues somos nosotros mismos Coca-Cola llegó aquí a México yo recuerdo cuando era niño a mi región llegó algo así como por los años 60 y la gente no la quería porque decía que era agua sucia que agua que no sabían ni que iban a tomar entonces la rechazaba la gente ¿y qué pasó con el paso de los años? ahorita es una empresa que está produciendo cantidades enormes de un producto que nos enferma nos provoca diabetes nosotros mismos somos los que les damos la fuerza nosotros logramos hacer que creciera alimentamos a ese monstruo ¿cómo le podemos hacer? sabemos por ahí ya lo comentó el doctor las leyes no sirven lo comentó el compañero las leyes no sirven las modifiquen y les hagan cambios siempre van a buscar beneficiar a esos que tienen el poder y esos mismos como tienen mucho dinero son los que cabildean en los congresos para que se acepten o se rechacen las leyes no tenemos salida por el lado de las leyes la salida está en nosotros en que hagamos cambios donde nosotros dejemos de alimentar al monstruo y el monstruo son todas esas empresas internacionales que están robando nuestros recursos el caso de Volkswagen yo trabajé en Volkswagen Volkswagen es una empresa que produce cantidades enormes de autos y nos imaginamos cuantos autos fabrica por día es un auto por minuto cada minuto está fabricando un auto y tiene tres líneas de producción son tres autos cada minuto que está fabricando esa empresa y está usando cantidades enormes de agua esa empresa está extrayendo alrededor de 12 millones de litros de agua diariamente para producir sus autos y algo vaciado lo que decía el compañero para ir a comentar esta empresa simula que está tratando el agua tiene dos plantas de tratamiento de agua adelantito de donde están las plantas tiene un estanque donde tienen pececitos están los pececitos ahí llegan a inspeccionar y resulta que todo está bien porque los peces están vivos pero lo que no dice la empresa es que a un lado del estanque tiene un tubo gigantesco que manda toda el agua contaminada al rato ya así operan las empresas y así operan aquellos que dicen que cuidan y que vigilan que las empresas operen correctamente en el caso de Conagua únicamente son tapaderas como lo mencionamos en el diagrama anterior el último perdón donde el mismo sistema provoca que ellos sigan creciendo y creciendo gracias gracias ¿qué alternativas o salidas se observan a la privatización de las condiciones de agua? pues primero lo que están haciendo las y los compañeros ¿no? organizarse ¿cuál es uno de los problemas de las grandes ciudades como Puebla como Ciudad de México como Monterrey Guadalajara etcétera que no hay tiempo para organizarse ¿ok? ¿de hecho? entonces pues hay que unir a trabajar hay que hay que proveer a la familia y descansar el domingo y volver el lunes a empezar porque así no es que quedamos sino porque el sistema neoliberal así nos lo dice y si no trabajamos pues no comemos si no comemos pues no es bueno ¿ok? entonces ¿cuál es la alternativa vuelvo a lo mismo cambiar el sistema neoliberal? ahora no es tan fácil me fascinó la frase del compañero me fascinó igual y nosotros no lo vemos pero quizá esperemos que para el 2080 quizá y dos es un problema muy complejo si quitamos la Volkswagen de Puebla se muere Puebla literalmente hablando económicamente hablando desde que hace las tortas hasta toda la proveeduría o sea literalmente se muere la ciudad entonces es un problema demasiado complejo ¿qué tiene que ser Volkswagen? tratar su agua tan sencillo como eso obligar a la ley alternativas o salidas uno el cumplimiento de la ley el cumplimiento como dice Néstor de la norm 0001 semarnat para la descarga poner plantas de tratamientos adecuadas si va a tubo de drenaje tiene que ir conforme a la norm 0012 es decir si está mal la ley hay que corregirla pero si ya está hay que aplicarla simplemente no se aplica ¿cuánto es el presupuesto? ¿cuántos inspectores de PUNAGUA existen en el estado? ¿uno, dos, cien, cien? ¿cuántos? cada inspector ¿cuántas inspecciones hace? ¿cuándo las hace? porque yo puedo ir ahorita a las 10 de la mañana y quizá la planta tratando que si está funcionando pero pues tengo que ir a las 2 de la mañana porque ahí es cuando descarga ¿no? entonces y que no les den pitazos quitar corrupción etcétera para mí si hay alternativas simplemente ajustar lo ajustable del marco legal vigente con una nueva ley estaría fabuloso las NOMS igual se van a quedar ahí con la nueva ley las NOMS se quedan ¿ok? de límites máximas permisibles la NOM 001 la próxima semana entra en vivo los nuevos parámetros ¿ok? y así paulatinamente este y dos ¿qué podemos hacer en lo individual? denunciar denunciar y denunciar ¿ok? a medios de comunicación sabemos que no muchos este digamos este no sé ¿cómo decirlo? sin pegar este no muchos están con las causas sociales ¿ok? si no son parte son empresas son parte del sistema no todos por supuesto pero de manera individual denunciar denunciar y denunciar en la página de Profepa es muy fácil denunciar www.profepa .go .mx haz tu denuncia es un cuestionario sencillo que literalmente este llenan en 10 minutos es muy sencillo oiga yo pasé y vi la tubería pues vaya y ubique con esta cosa que tiene GPS ahí está y lo sube literalmente no lleva más de 10 12 minutos yo lo hago ¿ok? mucho yo hago muchas denuncias bueno ahorita no tanto pero así hay muchas denuncias entonces que cada uno y uno pongamos nuestro granito de harina imagínense que le digan 50 denuncias diarias a Profepa es que no es competencia de Profepa bueno alguna alguna es competencia de Profepa pero por ley las tienen que mandar ¿a dónde? a Ponagua y si son municipales las tienen que mandar ¿a dónde? a Suapá imagínense 50 diarias si son 479 mil ¿qué denuncia el 10%? 49 mil ¿qué van a hacer con 49 mil? no les da abasto simplemente y exigir a nuestros diputados y diputadas que haya presupuesto porque puede ser que haya 50 mil denuncias y si hay 7 inspectores para todo el estado o sea no sé cuándo se es pero lo estoy inventando ¿de hecho? entonces aumentar los presupuestos que aquí ya también se dijo pero sobre todo para realizar ¿qué? inspecciones de nada sirve una ley si no sé qué si no se aplica y si no se sanciona ¿de nada? ¿que haya la ley general de agua? sí por supuesto que sí pero si no le damos las herramientas a la propia autoridad se va a quedar ahí común en el pantalón yo agradezco otra vez a la doctora Valentina es un honor compartir la mesa con ustedes y muchas gracias pues muchísimas gracias a todas y todos nuestros panelistas que se acostaron lo más posible al tiempo voy a hacer un último resumen de esta sección que puede darnos mucha luz desde cosas y prácticas que ya realizan es decir la esperanza no está en el futuro está ya en el presente y lo que se ha hecho como organizaciones bueno dentro de estas alternativas algo muy importante que se dijo en el panel es que hay que reconocernos en nuestra diversidad como sujetos pero no solo los humanos sino también a la naturaleza revalorar recuperar otras formas de vida cosas que ya existen como parte de las mías comunitarias revisar los conceptos de comunalidad de buenos vivires que es lo que tenemos de esas propuestas aquí en lo cercano poner en el centro de la vida pasar es muy importante la resistencia pero necesitamos pasar a la propuesta revisar que otros modelos de vida se requieren ya existen propuestas que además son realizadas desde los propios territorios con los propios afectados entonces tenemos que volver la mirada a ella hay también una parte jurídica interesante que ha tenido grandes logros en el que probablemente lo que hay que revisar es que no hay que conformarnos con esquemas economicistas del que contamina paga recuperar en ese sentido elementos de bien común del cuidado pensar y no desesperarnos son procesos no van a ser procesos rápidos son procesos que tienen su temporalidad y aquí lo que se manifestó de manera interesante es que parece que en la matriz del problema de la resistencia y de las esperanzas está lo mismo es decir hay una coincidencia en estos elementos y yo creo que es muy favorable para los diálogos en donde hay dos elementos dos caminos que no necesariamente están desvinculados es en el cómo vamos a lograr eso entonces se manifestaron dos perspectivas una que va a ser por el establecimiento jurídico de leyes de hacer cumplir las normas de actualizarlas de modificarlas de derogarlas que no sirvan y otra que tiene que ver pues con la libre determinación y las autonomías y bueno yo celebro la manifestación de estas dos perspectivas en el panel celebro que estemos aquí pese a las diferencias no negándonos reconociéndonos como parte pues de los mismos procesos de resistencia pero sobre todo de los mismos procesos de responsabilidad de crear pues estos proyectos pues eso es lo que hemos discutido el día de hoy creo que ha sido un panel antecedido por una conferencia magistral pues muy ricos enriquecedores que nos dejan con una sensación de calidez y de cercanía y de compañía vamos a destinar unos minutos si todos están de acuerdo en un tiempo para preguntas o comentarios de público si les parece podemos estirar 20 minutos pero bueno antes que nada les damos un aplauso al panel buen día compañeros felicidades al panel y yo quiero aprovechar para hacer una reflexión invitarlos a una reflexión porque tenemos acá pues la fortuna de contar con los compañeros que han sufrido en carne propia la incidencia directa del neoliberalismo pero no hay que sentirnos ajenos o sea ellos ya no vivieron en carne y viva lo están viviendo todavía un compañero en la cárcel tienen que estar fundaron allá las guardianas del río ¿verdad? hay un grupo de mujeres que están custodiando el río pero nosotros no debemos sentirnos ajenos yo les pregunto acá ¿nunca les ha llegado el aroma del río Atoyac? el neoliberalismo nos ataca a todos somos el 1% de la población mundial que posee la mitad de la riqueza de todo el planeta y el 99% somos todos nosotros el neoliberalismo nos aplica a los urbanos a los que estamos aquí y yo les aseguro que somos todos el síndrome de la rana la rana hervida poco a poco nos están hirviendo cada vez que percibimos el aroma del río Atoyac es porque llegan partículas a nuestros pulmones son aerosoles hace unas semanas estuvimos en Jalisco en Temacapulín Jalisco y allá con mucha preocupación nos dijeron tienen el primer lugar de enfermedades de riñón en el país acá las cifras que ha logrado recopilar en 20 años el centro para estudiar Garcés nos dice cuántas partículas metales pesados están circulando por nuestra cuenca y las aguas superficiales no son ajenas a los mantos acuíferos todo eso que está en la superficie está permeando a los mantos entonces no creamos que porque estamos acá en estas zonas urbanas bonitas en la vista etcétera nos perdona el neoliberalismo todos estamos inhalando estos venenos y si no es de esa manera el neoliberalismo no se hace de las cantidades multimillonarias que se está haciendo ¿verdad? entonces es momento de articularnos es momento de hacer reflexión de que el problema del agua el problema del medio ambiente nos está pegando a todos a unos no lo estamos sintiendo y a otros el neoliberalismo los ataca de inmediato esa es la reflexión gracias pues me da mucho gusto en este foro encontrar que hay un territorio común básicamente estamos de acuerdo en un principio de lo cual viene todo lo demás y es la defensa y promoción de la organización autónoma de las comunidades si no partimos de esa verdad pues entonces va a haber todo tipo de formas de organización impuestas que rompen con lo que señalaba yo que es el modelo de gestión comunitaria con respeto a la naturaleza con la asamblea con el tequio con la celebración con la guardia en común en eso estamos todos de acuerdo hay un 1% de diferencia en formas de lucha en mi presentación propuse 17 porque no es lo mismo estar en el centro de la ciudad de aguas calientes que en la selva chapaneca o en la frontera con Estados Unidos ahí si el acomodo es diferente hay poblaciones originarias muy sólidas hay otras mestizas hay mexicanas y mexicanos medio agringados pero todos necesitamos luchar por el agua juntos y yo creo que combinando las formas de lucha y respetando que cada quien tiene su sabiduría vamos a poder lograr un movimiento unitario porque creo que en eso si subrayo tenemos que insistir si caemos en que nos dividan que es lo que hacen científicamente todos los días entonces si llevamos la de perder porque la otra parte a pesar de que va de caída porque hay una crisis de civilización y porque ese modelo está agotado a pesar de eso si no nos mantenemos unidos vamos a retrasar la solución a nuestros problemas hola buenas tardes muchas gracias por el panel a mi me pareció muy interesante y necesito mi esperanza de escucharles a todos y a todos este pues yo soy responsable de ecotecnologías en Casa Ibero la universidad tiene un centro comunitario que está en una colonia al sur de la ciudad y recientemente estoy viendo como pues que hacer también en mis formas de trabajar con la comunidad y me interesa mucho esta parte de la participación de cómo vincular a los comités vecinales que la están padeciendo mucho de agua bueno padecen desde toda la vida pero en particular es interesante porque bueno en esa zona cuando llegó en específico la universidad y desde antes pues era una zona que se denominaba como de alta marginación sin calles un ejido recién queriendo urbanizarse y ahora está pegadito a lo más de Angelópolis entre el periférico y en una zona que tiene mucho potencial de gentrificarse y aún así a esta colonia en particular no les cae agua entonces creo que es un un medio esto de conectarles a sus a sus luchas la verdad es que se han estado organizando en marchas muy chiquitas que no han tenido la respuesta a diferencia de algunos como hay pueblos unidos pues hay un tejido social muy muy diverso y muy complicado porque todos vienen de todos lados y ellos no tienen un piso común de cultura entonces han construido un poco su identidad de comunidad y bueno me parece muy interesante haberme informado actualizado de estas situaciones y de los grupos como los de ustedes de Asablea Social del Agua y quería saber del compañero en específico como se llama el twitter lo de las denuncias a la escasez o como se llama arroba denuncias puebla demandas demandas puebla ah perdón perdón arroba demandas puebla nada más ajá arroba demandas puebla así estamos en twitter y bueno muchísimas gracias y pues ojalá en algún punto podamos también haber representantes mismos de la colonia gracias gracias y pues también una ampliación de información Asamblea Social del Agua ya lo dijo la compañera somos una organización multidisciplinaria están todos los sectores nosotros sesionamos todos los martes a las 5 de la tarde en la unidad Guadalupe son admitidos todas y todos y que hacemos ahí damos información y damos formación para que precisamente conozcan porque muchos de los problemas de hacer respetar nuestros derechos es que no los conocemos y al no conocerlos pues llegan y nos cortan el agua sin ninguna misericordia a veces hasta el drenaje bueno ahí hacemos esta formación y formación y también legalmente y su abogado tenemos esos procesos de defensa que hemos ido avanzando bastante para exigirle a SOAPAP por ahí hay un volante exigirle lo que tiene que hacer SOAPAP es una organización que su principal deber es proteger el derecho humano del agua del ácido de los poblados ese es su principal deber y es exigible claro que no lo va a hacer si no se lo exigimos pero con estos instrumentos tanto individuales como colectivos hacemos también presencias ahí enfrente precisamente en el 2 de diciembre estuvimos ahí en una manifestación y les entregamos un escrito fundado en el artículo 8 de la constitución política que es el derecho de petición y la obligación de la autoridad de contestar y el 128 de Puebla que creen no nos han contestado y son funcionarios y son servidores municipales no lo van a hacer hasta que no les exigamos bueno esto es lo que hacemos allá y también nuestras redes sociales ahí está precisamente el compañero que nos dio el mensaje es el administrador de las redes sociales la página se llama asambleasocialdelagua.com o de RG directamente ahí está todo el material y también en Facebook y ustedes sobre todo los jóvenes que están en esta parte de las redes sociales por ese medio pueden hacer todos los enlaces de problemas que tengan además si tienen alguna colonia dijo ahí la compañera si tienen algún asentamiento donde pues no nos vamos a mover todos nosotros vamos nada más nos dicen ahí lo planteamos en la asamblea organizamos un grupo de atención y vamos a reunirnos con los colonos que tengan un problema en específico incluso fuera de Puebla nosotros no nos constreñimos a la capital nos constreñimos en todo el estado y además con la coordinadora nacional en toda la república muchas gracias 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 nada más preguntar cuándo concluye lo de la consulta porque se están solicitando las firmas entonces para acelerar el carrito de andar informando entonces para poder acelerar lo que decía yo para la consulta ciudadana buenas tardes antes que otra cosa quiero saludar al compañero Pedro Montezuma Barragán que en lo personal le admiro mucho sus intervenciones siempre se aprende para mí es el conspirador número uno del país que está asusando al levantamiento en la defensa del agua como un derecho bueno y tiene razón recuerden que el movimiento de independencia empezó con unos cuantos conspiradores y el paso del tiempo la nación se levantó para buscar su independencia lo mismo va a ocurrir con el agua y este movimiento que ya lleva más de una década va a triunfar tan simple y sencillamente porque la razón nos asiste pero para ya no redentrarlo todo lo que aquí se ha dicho si quisiera recordarles un lema de de Salvador Allende después de haber expropiado el agua y los servicios que estaban privatizados en Chile y la Unión Americana pues respondió con un golpe de estadio y lo asesinó los millonarios del agua están muy temerosos y va a ser una lucha sin tregua quiero decirles que suponiendo sin conceder que se aprobara la ley de agua en estos días o en los próximos meses aún así los que están afectados van a dar una lucha sin tregua como ya bien dijeron hace un rato los amparos y los recursos no van a estar ausentes ¿qué podemos hacer? organizarlos yo los invito porque Salvador Allende decía la juventud y principalmente la universitaria y estudiosa no puede vivir ajena a los problemas de su tiempo y de su lugar y sé que aquí tal vez no haya los problemas del agua pero nosotros en la asamblea del agua les acabo de compartir un buen antito bien de número telefónico con la denuncia no es suficiente hay que asesorarles hay que llegar a impedir que les quiten el agua o el drenar y eso nosotros lo venimos haciendo en la asamblea del agua yo un servidor desde hace dos años hacemos reconexiones ciudadanas aunque te hayan cortado el servicio por falta de pago debas lo que debas nosotros te podemos reconectar sin ningún problema ni el difunto Barbosa ni el actual gobernador menos el alcalde que no tiene ninguna autoridad moral se atreverían a impedir que nosotros nos reconectáramos porque es un derecho humano así de sencillo claro hay que asesorarlos jurídicamente con un recurso de queja un amparo etcétera pero el agua no les debe faltar y para eso pues hay que organizarnos así es que mis amigos los invito que tomemos la conciencia social y compartamos esta información con aquellos que están cruzados de brazos con una ama de casa que no puede dormir porque tiene un adeudo y tiene el acoso por vía telefónica o por vía de este documentos donde le están exigiendo que si no paga se va al buro de crédito o que le embargan o que le van a quitar el agua es gente que de verdad sufre sufre como muchos de nosotros no sufrimos pero para eso nosotros tenemos que corresponder a la formación académica científica y técnica que estamos teniendo en las universidades pero tenemos que corresponder con los que no pueden defenderse ¿sí? de nuestra hermana agua muy sencillo cada uno de nosotros si ya no consumimos las botellas con agua no sabes cómo vamos a hacer que desaparezca así de sencillo y para que te concientices un poco más te invito a que adquieras el libro levantamientos populares lo que está pendiente lo que hacemos los movimientos 250 ya nos quedan pocos ok bueno para responder la pregunta sobre la consulta ciudadana ¿cuál es la fecha límite? nosotros como colectivo los diversos colectivos porque eso es importante mencionar no es un solo colectivo que está organizando esto somos varios varios colectivos que en su conjunto nos llamamos Puebla Consulta Ciudadana establecimos estamos fijando fechas temporales para ir haciendo cortes hay compañeros que van haciendo cortes cada cierto tiempo para ir recolectando la ley nos obliga a que debemos de juntar el 2% de la lista nominal actual y según los datos de las elecciones de 2021 necesitamos 30.000 firmas por eso son las 30.000 firmas que debemos de recolectar esa cantidad no hay una temporalidad específica porque primero en Puebla no hay una ley de participación ciudadana en segundo lugar nos estamos basando en la constitución federal y el plazo nos va a empezar a contar a partir de que nosotros ingresemos el oficio el escrito o la petición pidiendo a la autoridad electoral la realización de una consulta ciudadana entonces nosotros cuando presentemos ese escrito queremos que vaya acompañado de esas 30.000 firmas como mínimo para poderle decir aquí está lo que establece la ley entonces debe proceder la consulta ciudadana por eso estamos señalando nosotros fechas pero como colectivo fechas internas de cortes periódicos pero una vez que tengamos ese mínimo de firmas que nos exige la ley entonces sí ya vamos a ir a presentar formalmente la solicitud a la autoridad electoral pues si ya no existen dudas preguntas o comentarios no nos queda más que agradecer la presencia evidentemente del conferencista de los panelistas pero también de todas y todos ustedes que pues pacientemente y también de manera muy interesante y concentrada estuvieron presentes en este evento y evidentemente a nuestros compañeros de DSI que nos acompañan siempre con la cobertura de estos eventos entonces si no hay otro comentario pues muy buenas tardes a todas y todos gracias aplausos gracias